Hola, en este objeto de aprendizaje vamos a analizar qué tendencias hay en el ciclo básico del ranking al variar los parámetros básicos del ciclo. Vamos a seguir la siguiente secuencia, haré primero una introducción para describir cómo haremos el estudio y a continuación veremos de forma secuencial cuál es el efecto de variaciones de temperatura en la caldera, presión en la caldera y presión en el condensador sobre las prestaciones del ciclo. Terminaremos con un resumen. Un ciclo de vapor está formado por cuatro elementos principales que son turbina de vapor, condensador, bomba y caldera, en este caso con sobrecalentador, en donde se producen los cuatro procesos del ciclo que están representados en el diagrama entropía de la izquierda. En este ciclo podemos analizar las prestaciones del ciclo principales que vamos a analizar, serán la potencia neta de la instalación, en el caso de las turbinas de vapor la potencia la podemos obtener como la potencia en la turbina menos la potencia en la bomba, pero al comprimir en fase líquida la bomba el trabajo de compresión en la bomba va a ser siempre mucho más pequeño que la turbina, por lo tanto lo podremos despreciar. Por lo tanto, la potencia neta de la instalación la podemos obtener directamente como el producto del gasto másico del ciclo multiplicado por el salto de entalpía en la turbina. Esto gráficamente lo podemos ver en el diagrama HS como la longitud del segmento entre el punto uno y el punto dos. De tal manera que si aumentamos la longitud de este segmento, pues eso representa que la potencia neta de la instalación va a aumentar. El siguiente parámetro que vamos a analizar es el rendimiento. El rendimiento en la instalación del motor térmico se obtiene siempre como la relación entre la potencia neta, que acabamos de ver, y la potencia dividido por la potencia en la caldera, la potencia de combustible que empleamos para calentar el vapor de agua. En este caso, el rendimiento del ciclo lo podemos obtener como la relación entre la longitud del segmento del proceso de la turbina, entre el punto uno y el punto dos, y la diferencia de entalpía en el proceso en la caldera, es decir, entre el punto uno y el punto cuatro, pero leído en la vertical, leído en el eje de ordenadas. O sea que, mirando la relación entre la longitud entre uno y dos y uno y cuatro, leída en el eje de ordenadas, podemos tener una estimación o podemos visualizar cómo evoluciona el rendimiento. En tercer lugar, un parámetro que no es una prestación del ciclo, pero que es un parámetro importante, porque va a limitar el funcionamiento del ciclo, es el título a la salida de la turbina, es decir, el título en el punto dos. El título de vapor quiere decir que si el título de vapor baja por debajo de un determinado valor, alrededor de 0.85, la erosión dentro de la turbina va a ser excesiva, y por lo tanto va a ser una de las limitaciones que vamos a tener a la hora de determinar los parámetros óptimos en el ciclo. En primer lugar, vamos a analizar qué efecto tiene un aumento de la temperatura en la caldera, entrada, salida de la caldera, entrada a la turbina de vapor. Vemos en la diapositiva a la izquierda, el diagrama HS, y vemos dos ciclos distintos, uno amarillo y uno rojo, en los que ha habido un aumento en la temperatura de entrada del vapor. Entonces, la primera, al analizar el diagrama HS de cada uno de los ciclos, vemos que efectivamente, al aumentar la temperatura de la caldera, aumenta la longitud del segmento correspondiente a la turbina, por lo tanto, el trabajo va a aumentar, o la potencia de la turbina, la potencia del ciclo, pero vemos que también va a aumentar el salto de entalpía en la caldera, por lo tanto, el rendimiento, dependiendo cuantitativamente cuál de los dos aumente más, va a tener un efecto positivo o negativo. Por último, también podemos visualizar en el diagrama cómo, al aumentar la temperatura de la caldera, el título en el punto dos va a aumentar, porque nos acercamos hacia la línea de vapor saturado, por lo tanto, el contenido en líquido disminuye, el contenido en vapor aumenta. En la gráfica de la derecha podemos ver cuantitativamente estas tendencias. Vemos una gráfica en la cual el eje de abscisas es la temperatura de la caldera, vemos cómo la aumentamos entre 300 y 600 grados. Tenemos tres curvas de distintos colores dibujadas aquí, la curva azul es el trabajo en la turbina, y se lee en este eje, vemos que el trabajo aumenta de forma proporcional a la temperatura, variando entre valores de entre 700 y 1100 kilojulios por kilogramo, cual es un aumento bastante importante del 33% al hacer esta variación de temperatura, y esa variación es lineal. La curva roja se corresponde con el rendimiento, vemos que también existe una variación lineal entre la temperatura de la caldera y el rendimiento, y efectivamente, el rendimiento va a aumentar al aumentar la temperatura de la caldera. En este caso pasamos de valores en torno a 0.31 a 0.35, eso quiere decir, son cuatro puntos de rendimiento sobre un 30%. El aumento no es tan importante porcentualmente como lo es sobre el trabajo, pero es muy representativo también sobre el rendimiento. Por último, la curva verde representa la evolución del título de la turbina al aumentar la temperatura de vapor. Vemos que también aumenta de forma más o menos proporcional entre valores de 0.72 y 0.92. Por lo tanto, vemos que un aumento de temperatura en la caldera produce beneficios sobre los tres parámetros analizados. Vemos ahora en la imagen el efecto que tiene una variación en la presión en la caldera. Vemos un ciclo rojo que tiene una presión sensiblemente superior al ciclo amarillo, y vemos a la derecha la evolución cuantitativa al variar la presión en la caldera. En este caso, varía la presión en la caldera entre 50 y 300 bar. Un punto importante en esta evolución es el punto de 200 bar, porque está alrededor de la presión crítica, y es lo que va a distinguir instalaciones subcríticas de instalaciones supercríticas. Si analizamos la curva azul, es decir, el trabajo en la turbina, vemos que para presiones por debajo de la presión crítica, en torno a 200 bar, el trabajo aumenta bastante entre 960 y 1100, aumenta de forma relativamente importante al variar la presión, pero por encima de este valor de 200, el trabajo en la turbina ya no mejora más. Si analizamos la evolución de rendimiento, vemos que también al aumentar la presión de la caldera mejora el rendimiento, y en este caso también lo hace para presiones superiores a 200 bar, o sea que siempre conviene subir la presión para mejorar el rendimiento. En este caso, la variación de rendimiento está en torno entre 30% y 39%, por lo tanto es un aumento del 50%, es un aumento muy importante. Aumentar la presión es muy importante para tener un buen rendimiento en la instalación. Sin embargo, al aumentar la presión en la caldera se produce un efecto negativo, y es que el título del vapor, sería la curva verde, leída en la escala verde, al aumentar la presión el título de vapor pasa de 0.96 a 0.78, lo cual es una variación muy importante y va a ser la principal pega que tiene esta técnica de aumentar la presión en la caldera. Bien, vemos por último el tercer parámetro a analizar, que es la presión del condensador. En este caso vemos también, en la izquierda vemos el diagrama HS, el ciclo rojo que tiene una presión de condensador más baja que el ciclo anterior, el ciclo representado aquí en amarillo. También tenemos a la derecha el mismo tipo de gráfica que hemos analizado hasta ahora. En este caso el eje de abscisas es la presión del condensador, que varía entre 0, vacío absoluto, y 1, la presión ambiente. En este caso, puesto que la presión del condensador lo que vamos a hacer es bajarla con respecto de la presión ambiente, el eje de abscisas lo tendríamos que mirar en orden inverso. Si lo hacemos así, vemos que al bajar la presión del condensador, el trabajo del ciclo va a aumentar mucho, especialmente para presiones de trabajo cercanas al vacío absoluto. Si la variación, pues tendríamos valores en torno entre 1.100 y 1.600 kJ por kg, pues un 50% de aumento. Si observamos la variación de rendimiento, vemos que también la forma que tiene la curva es similar, es decir, obtenemos mucho mayor beneficio para presiones muy bajas que para presiones cercanas al ambiente, y la variación de rendimiento también es muy importante, entre 0.36 y 0.48. Es también un 50% de variación de rendimiento. Y también el aumento de rendimiento es mucho más significativo para presiones cercanas al vacío absoluto. Y por último, vemos que también bajar la presión del condensador produce una bajada en título de la turbina. Por lo tanto, también vamos a tener una limitación en cuanto al título mínimo que podemos alcanzar en el ciclo, por lo tanto, al rendimiento de trabajo máximo que vamos a poder obtener bajando la presión en el condensador. Si esta última variación, este último estudio de la presión en el condensador, lo representamos gráficamente no con la presión, sino con la temperatura de saturación correspondiente a esa presión, obtenemos los mismos valores de antes, pero las variaciones sí que son lineales. Por lo tanto, si este análisis lo hacemos con la temperatura de saturación, podemos hacer estimaciones más certeras. Por lo tanto, es un parámetro a tener en cuenta. La temperatura de saturación correspondiente a la presión del condensador. Bien, vamos a hacer un resumen a la vista del resultado obtenido. ¿Cuáles son las tendencias que tenemos que hacer en un ciclo de ranking? Tal como hemos visto, resulta positivo aumentar la temperatura máxima del ciclo, aumentar la presión a la que trabaja la caldera y disminuir la presión del condensador. Estas tres cosas van a mejorar el rendimiento del ciclo y van a aumentar el trabajo del ciclo. Sin embargo, van a existir unas ciertas limitaciones a esas tendencias. En primer lugar, tenemos limitaciones en cuanto a la resistencia de materiales, que ahora mismo estarían en valores de temperatura en torno a 600 grados centígrados para la caldera y la turbina de vapor, y una presión máxima por debajo siempre de, o en torno a 300 bar. Luego tenemos la limitación que ya hemos mencionado, de que el título en la turbina no puede bajar del 85%, es decir, el contenido de líquido máximo es en torno al 15%, y la presión del condensador, lo habitual es que sea siempre superior a 35 milíbar absoluto, que sería la presión correspondiente a la temperatura, a una temperatura de saturación igual a temperatura ambiente, ya que el condensador lo vamos a refrigerar con agua a temperatura ambiente. Teniendo en cuenta estas limitaciones, los valores habituales empleados en las instalaciones de turbina de vapor son las siguientes, lo habitual es tener calderas que trabajan por debajo de la presión crítica, en torno a 180 bar y a una temperatura de 550 grados centígrados, y la presión en el condensador suele estar en torno a los 40 milíbar absolutos. Siempre se intenta acercar lo más posible al vacío absoluto, pero con la limitación que supone, tal como mencionaba aquí, la temperatura con la cual se refrigera el condensador. Terminamos este objeto de aprendizaje mostrando una tabla, en la que se muestra de forma cualitativa, cuáles son las mejoras que se producen al subir la temperatura de vapor, la presión de vapor y bajar la presión del condensador, sobre los parámetros estudiados, y vemos que la temperatura de vapor va a mejorar principalmente la potencia de la instalación, la presión de la caldera va a mejorar especialmente el rendimiento de ciclo, la presión, una bajada de la presión del condensador, va a producir mejoras en los dos términos, potencia y rendimiento, y por último, hay que tener en cuenta que estos parámetros han de combinarse entre sí para que el título de la turbina sea aceptable para los materiales empleados en la turbina de vapor. Con esto terminamos la presentación, gracias por la atención.